Se llama su último trabajo, trabajo de rescate y recopilación también de una grande Margot Loyola que va a estar de cumpleaños el 14 de septiembre Ese día se lanza Folklore Imaginario completo porque ya ha adelantado, tres cortes, tu nombre, El Volcán y Cacharpaya En el escenario de rojo, el color del talento, Jepe Jepe en rojo Un volcán, un volcán que amor se llama Y este fuego, y este fuego que se inflama Va creciendo, va creciendo más y más No me olvides, no, dulce amor mío Ten confianza, ten confianza siempre en mí Eres el único ser por quien deliró Ay, ingrata, ay, acuérdate de mí Vivo fuego, vivo fuego abrazador Que devoras, que devoras mi existir Ya mi alma, ya mi alma en el vivir Da la muerte, da la muerte, da la muerte al corazón Dice No me olvides, no, dulce amor mío Ten confianza, ten confianza Ten confianza, ten confianza siempre en mí Eres el único ser por quien deliró Ay, ingrata, ay, acuérdate de mí Ay, ingrata, ay, acuérdate de mí Me gustan tus ojos azules Me encanta tu pelo Que es como una nube Que he llovido tanto Que no tiene nada Más que ocultar Me encanta tu boca Que dice que sabe Entiende y perdón A los llavios y giles Encomido tanto Que han agotado Su voluntad de querer Me gusta que uses la palabra, amigo Cuando quiero estar un rato contigo No hay ningún secreto Que guarde conmigo Sin preguntar Me encanta sentir así tu respiro Abriéndose paso el invierno tan frío En un mundo gigante, cambiante y jodido Es bueno sentirse así Me encanta esa manera en ti Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti Me gustan tus ojos azules Me encanta tu pelo Que es como una nube Que he llovido tanto Que no tiene nada Más que ocultar Me encanta la fuerza Que tu cuerpo tiene Para conseguir lo que tuvo Y que quiere Mujer consecuente Ahora y siempre Hasta la final Es G.P. en rojo Cuando me dormí Soñé contigo Pero lo mejor Es que estabas aquí Con la boca abierta Durmiendo a patas sueltas Era un buen sueño Pero prefiero estés aquí Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Cuando te despiertes Tengo un té calentito Fruta, pan y café Pa' tomar desayunito Jefe en rojo Jefe en el escenario de rojo El color del talento Muchísimas gracias Jefe El 14 de septiembre Lanzamiento de Folclor Imaginario Un aplauso para Jefe Muchas gracias Del público A ustedes A sus músicos también Eso Juan Pablo Gonzalo Gracias a ti Muchas gracias a ti Jefe Gracias a Rojo Por traer a Jefe Folclor Imaginario